Gracias a Centrum Católica, la escuela de negocios que prestigia la educación superior de posgrado en el mundo. Buenos días a todos, Perla y Armando. Fíjense, ya salieron las cifras oficiales con relación al turismo en Semana Santa. Pasó lo que pensábamos, es decir, cayó el turismo interno en los días y feriados de Semana Santa. 10% señala la cifra oficial, pero pudo ser peor. Fíjense ustedes, si el año previo 1.800.000 peruanos lo trasladamos en Semana Santa, ahora una caída de 10% representa 1.600.000 peruanos un poquito más, trasladándose de un lugar a otro, pero 600.000, casi 40%, decidieron viajar en la última semana. En la última semana. Y si hablamos, por ejemplo, del traslado de peruanos a la libertad, a Trujillo en particular, ha caído un 90% en Semana Santa. En Ancash, por ejemplo, la caída ha sido de casi 50%. La ocupabilidad en Ancash no ha llegado ni a 20% en los hospedajes. Y en Tumbes ha sido de 35%, fundamentalmente porque los ecuatorianos han llegado a Tumbes. Fíjense ustedes, hay campañas en este momento que se están desarrollando, hay un movimiento de turistas que el país requiere y necesita. Y yo les pregunto, ¿no es? Fíjense lo lindo que resulta viajar. Ese es todo lo que uno aprende. Y además, las historias que los niños muchas veces se trasladan y adquieren la práctica en esos viajes. Lo mejor les recuerdo dónde están, las aventuras dónde se construyen. ¿Qué es lo que uno tiene en miente cuando viaja, por ejemplo? No es practicar idiomas. Estás en otra ciudad o un dialecto, no lo hablas bien y tienes que comunicar, tienes que atreverte. Eres muy tímido y tienes que preguntar, rompes esa timidez. Finalmente tienes que entrar a la cultura del lugar, alimentándote, trasladándote, dar rienda suelta a la creatividad. En muchos lugares alejados no hay baño y necesitas, bueno, pensar en cómo tenerlo. En fin, la educación se da muchas veces a través de viajar y este país tiene rincones extraordinarios para visitar. Y eso es lo que nos recuerdan las autoridades, por ejemplo, este fin de semana larga con Moete Perú y en particular el fin de semana largo de finales de junio con Vamos Todo para el Norte. Así que a visitar este país hay 135 operadores internacionales que dentro de una semana van a llegar al país de 33 destinos, países, lo que es tan deseoso de que se le vendan lugares del Perú para visitar. Así que a cuidar a los turistas extranjeros y peruanos, a vender la economía local a través de los productos que uno genere y servicios que uno ofrece y a activar la imagen de este país fundamentalmente a través de esos lindos lugares que tenemos. Cuídense mucho, como de costumbre, fin de semana largo, una oportunidad de activar otra vez los rincones de este país con las economías locales y las personas del Perú deseosos de recibir a todos. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana.